¿Qué es la tecnología TS-D? Este tipo de tecnología TS-D nos aporta una cosa de la que carecíamos hasta el momento, que es que los observadores externos, es decir, la gente que está siguiendo la cirugía, lo puede ver exactamente en el mismo plano y con la misma estereopsis que lo vemos los cirujanos. Por lo tanto, es de un uso muy importante para la gente que quiera aprender estas técnicas cirúrgicas o quiere implementar sus conocimientos en ellas. Otra de las virtudes de este tipo de dispositivo que nos permite hacer cirugía 3D es que permite una posición muy relajada para el cirujano, lo cual es muy beneficioso cuando uno lleva 7 o 8 horas en una posición mucho más forzada que cuando se utiliza el micro. En conclusión, podríamos decir que es una técnica muy favorable para el paciente en cuanto a posición y eficacia de la cirugía y también muy importante en cuanto a la capacidad docente que pueda representar, que es una mejora técnica muy importante.